Hola jones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal Dark Chiquenocho y a este capítulo 25 de Super Mario Sunshine Cheteote Mario Bueno ya que se llama tío Vamos a darle caña Bueno en el capítulo anterior cogimos un sol secreto que estaba aquí y yo creo en el capítulo 5 y yo creo que la primera estrella secreta va a estar ahí no lo sé pero voy a mirar que por eso tengo aquí la wiki abierta al lado donde coño están las estrellas secretas en este de estos, está en la 5 o no, la primera, la primera está en la 5 efectivamente en la zona secreta y la otra está en el episodio 8, en la última chicos Vale ya se ha de estar la última es fácil de conseguir la jodida es la que toca ahora Sí la jodida es esa Vamos allá, repetimos esta misión hay que llegar otra vez al sitio que ya sabéis que es jodido porque hay que ir con Josh y etcétera pero bueno no hay problema, no hay problema a Josh sí que pides hijo mío A ver si no recuerdo mal me daban 50 y tantas monedas por coger todo lo que había por aquí incluido lo de las avispas pide eso, vale lo que me interesa saber es si podemos conseguir más monedas normales por aquí en algún sitio mínimo 30 más y parece que no lo que significa que en esta fase no se pueden conseguir las 100 monedas o sea es imposible me alegra saberlo porque entonces ya sé que esta la podemos descartar genial, pues vale pues aquí no hay que hacer eso entonces menos mal que no me puse a coger en el capítulo anterior es todo lo que quería Josh, ¿no? creo, no sé Josh, ¿querías esta fruta, verdad? ¿o no? ¿sí, no? sí, vale vamos a perder tiempo vamos a ir directamente a donde tenemos que ir ¡Yachi! venga, corre Josh ¡Corre, pequeño hijo de fruta! no me da no me da no me da ¡Ah! vale, igual me voy a todo a ellos otra vez tenemos que bajar ahí, chicos cuidado, cuidado que te puedes caer en el vacío cuidado vale, cuidado otra vez quiero caer en la seta grande he dicho en la grande no en la chiquitita verde tío, en serio es que la cámara es maravillosa no veo lo que está pasando ¿ves que no veo? ya está cojones, puta cámara que asco vamos vale, rey vamos por aquí hay que llegar con Josh y va a ir al camino, ¿eh? recordad que hay una vida allí así que vidas infinitas tenemos eso es lo bueno el lado positivo es que puedo coger las monedas rojas sí o sí o sea que puedo fallar todas las veces que necesite fallar me refiero porque va a haber vidas infinitas vale ya casi hemos llegado es ahí enfrente puedo directamente disparar ya desde aquí genial ¡hala! hemos llegado chicos a la zona secreta donde están las estrellas rojas allí está el interruptor como podéis ver pero antes de darle a nada a interruptor la vida es lo importante aquí por si muero pues por repetir todas las veces que yo quiera esta misión básicamente tira, tira tirando por la vida ah, pues no vale a ver sí, cabrota lo que tú quieras pero si no me tiras a la vida te mojo otra vez o sea me voy a dejar de gilipolleces, tío que te he dicho que me tires a la vida y no me tiras y no cojo la vida es impresionante tío, este tío yo no sé la puntería tiene el culo o algo no sé, tío creo que me voy a lanzar más al lado todavía pero coge la vida Mario vale mientras me lanzan esta gente no puedo usar esto vale ojo hay que tenerlo en cuenta vale vamos a ver el primer canal donde salen las monedas rojas esta primera vida va a ser para eso faltaría más a ver supongo que a ver no puedo coger esto y si hablo con él me la cogeré vale si me lanza a él si la cogemos chicos vale vale veo donde está la segunda la segunda la tercera me imagino que estará hay que tener cuidado que vuelvo a decir que cuando esta gente me lanza no puedo usar la de esto de agua eh la mochila voy a lanzar el diagonal tío vale aquí aquí hay dos no llego porque no llego no llego no llego hijo de fruta me he acordado de todos los ancestros será desgraciado pues no me he metido al vacío el tío mierda este vamos a pasar nada ya digo mientras tengamos aquí la vida chicos no hay problema ¿puedo coger la vida haciendo así tío? no no puedo vale ok he dado por probar para ahorrar tiempo y esfuerzo pero bueno venga va dame la vida anda la primera gracias tío por dame la primera vale chicos hay que ver que están todas las monedas es que yo no lo sé sé dónde hay tres o cuatro pero y el resto quita la cuestión y el resto si, si, lanzame tiro la moneda pero ¿por qué no coges la moneda ahora? what? pero si la ha cogido antes venga, corre vamos línea recta tío no me lances para el lado que te conozco no me ha pasado de largo y todo ahora lánzame que yo sé que tú eh, eh, eh what? ¿pero qué? what? pero si se ha chocado con la madera no con la del suelo sino con la de la pared se ha chocado con la madera de la pared y en lugar de rebotar para atrás para querer se ha rebotado para el lado y ha seguido para adelante botando pero qué me estás comentando tío pero qué haces tío pero qué falso ha sido eso eso ha sido muy muy falso eh, por parte del juego ha sido un bug como una casa de grande eso, un fallo bastante agarrafal o sea, ha botado salado con la pared y ha seguido pasando para adelante de largo botando tío pero qué falso venga, menos mal que tenemos vida infinita aquí porque si no si tengo que hacer esto sin las vidas infinitas no me lo paso en la vida estoy 100% convencido de ello chicos pero 100% ¿sabéis lo que 100%? pues eso me voy a la primera moneda a ver hay que hablar en línea recta hay que pensar bien el tiro eh o sea poca broma eh poca broma a ver si este tío me lo lanzó bien porque he hablado muy tarde con él vale voy a hablar con este que hay que hablar con él ahí ahora lánzame bien tío vale estupendo genial y no la coges no coges la moneda desgraciado vale muy bien es difícil es lo de hacer el salto con giro no quería hacer el salto con giro pero no ok lánzame bien tío vale ok una 5 si pudiera ver algo con la cámara os juro que sería maravilloso 6 dónde están las otras tío no lo sé allí va a haber alguna 7 dónde está la 7 y la 8 no lo sé chicos creo que va a estar allí y allí estará la última a lo mejor no lo sé no lo sé allí míralas oye es injusto no sabía dónde estaban las monedas no me da tiempo ya pero bueno ya o sea al menos puedo llegar con esto ¿no? supongo vale bueno ya sé dónde están tío ya sé dónde están chicos las dos monedas que me faltan es que no lo sabía pero ya ya saben dónde están seguramente sí que lo consigan ay dios qué asco de misión hombre graciosito esto de lo que de que esta gente tire y tal de gracioso y no compres el arrozado tío qué falso es es divertida no os voy a mentir pero es jodido que el tío te lance para donde tú quieres exactamente si estuviera mejor hecho molaría más sería más gracioso aparte que la cámara tío es horrible no te deja no te deja hacer las cosas como uno quiere hacerlas ¿sabéis? no entiendo ahora por qué coño no me ha dado con la moneda o sea ¿entendéis por qué? porque yo no lo sé ¿por qué coño no coges la moneda ahora tío? no en serio es una pregunta así que te hago seriamente ¿por qué no la coge? ¿what? pero si la ha cogido siempre tío ya he perdido un montón de tiempo ya me tengo que suicidar hasta luego has perdido un montón de tiempo ahí coge el tiempo que he perdido ahí vamos hubiera cogido siete monedas por lo menos no entiendo por qué hay veces que este tío o sea ahora cuando he cogido para coger la moneda que está encima de él no sé por qué no me ha lanzado bien sigo sin saberlo o sea no sé me ha dado por tirarme corto todo el rato me lo coge la vida Mario tío en serio ¿qué trabajo te cuesta lanzarme en la dirección que me tienes que lanzar macho? igual que ahora con la moneda roja que me lanza por donde se los cojones a él yo creo que es porque me tengo que lanzar así en línea recta ¿veis que no? es que no entiendo por qué coño me coges y me dan la moneda y ahora no es que no entiendo tío porque hay veces que me la cojo y veces que no tío no sé es muy raro lanzarme dime que llego no sé lo mismo me quedo corto ¿veis? es que al chiquitico tienes que cogerlo al borde tío si no no llegas pero es que tengo que hacerlo rápido si no me quedo sin tiempo entonces eso esto está muy cuadrado tío si no cojo la primera moneda a esta hora del tío hasta al principio al primer intento no lo consigo creo yo o sea no me da tiempo hombre he cogido la vida la primera guau pidamos un deseo tío te lo pido por favor dame la moneda roja la primera gracias tío no me la lies estupendo me parece bien vale ahora hay que coger el grandullo grandullo se supone que llego desde aquí pero si me lanzas pero porque me lanzas diagonal porque me ha lanzado diagonal si le he hablado en línea recta tío yo no he lanzado o sea yo no he hablado con el mirando para cuenca ¿verdad que no? se ve que el grandullón te tira por donde se da los huevos a él y punto pero coge la vida Mario tío me estás vacilando o sea me tiras por la izquierda y por la derecha de la vida y no me tiras donde está la puta vida ¿en serio tío? me estás vacilando es que es un coñazo de misión tío porque dependes de los tíos estos y te tiran como le sale las pelotas a ellos y es muy injusta esta misión tío por eso es que es muy injusta la palabra es injusta ¿veis? hay veces que coge la moneda veces que no es que es injusto tío porque si no si no apuntas bien ya no lo haces ¿sabes? es que es eso porque o te quedas corto o te tira el tío por eso de los huevos igual que ahora me va a tirar de lado ¿por qué? ¿por qué veis? porque Mario lo habla por la de o sea ha hecho que el tío se gire mal es que no puedo hablar con este tío es que si hablo con este me quedo corto ahora y ahora con este tengo que hablar pues más o menos aquí pues si no he perdido un montón de tiempo ya esperando que el muchacho se colocara bien ¿sabes? oh me voy para cuenca me voy para cuenca le he hablado de lado le he hablado de lado le he hablado de lado oh pues mira vas a vivir no sé cómo ¿dónde vas? vale vale ahora no estaban aquí ¿dónde están las dos monedas que me faltaban? sé que aquí había una ah está ahí en la cuerda vale no sé qué le pasa a ese tío pero supongo que no tengo que hacer nada con él ¿no? no llego ni de coña no llego ni de coña si la coge oh qué pena estaba ahí la última es que es injustísimo a ver no es difícil vale lo que pasa que es que dependes de los tíos estos y claro si no te lanzas bien a la primera ya has perdido el tiempo para poder pasarte a la misión ni más ni menos o lo coges a la primera en el primer lanzamiento o no te lo dan tío por bueno o sea te vas a la mierda de hecho ahora no me va a lanzar ni cerca de la vida ¿veis? es que la cámara es horrible entre eso y que el tío está puesto en una posición que no sabe si te va a tirar para la vida o no me ha tirado por encima de la vida ahora increíble pero lo cierto me tiras a la vida por favor la he rozado con el dedo de la mano si no no la cojo a ver es bien que la coges a la primera por favor gracias es que me mato venga vamos lánzame hostia vamos más o menos no se me da juego es que se me da el tiempo esperando a esta gente casi se pasa de largo creo que me voy a quedar en serio no no se como lo he hecho pero lo he hecho bien pero donde vas yo flipo o sea está saltando os juro por mi vida que no he tocado el analógico o sea le he dado solo al botón de saltar y mario mágicamente ha dicho me voy a ir para el lado para no tocar la cuerda porque me sale los cojones increíble tío o sea macho estoy dando a saltar no a moverme porque coño te has ido para el lado y te has caído al vacío o sea estoy flipando flipando o sea no entiendo what por qué ha hecho eso mario o sea no la puta cámara lo que yo os diga es la puta cámara tío es que la cámara es que es asquerosa tío es que la cámara dependiendo de tu mires mario salta según la cámara tío es que de igual que tu controles a mario y digas quiero saltar hacia adelante mario va a saltar para la izquierda si la cámara está mirando para la izquierda pues está programado así tío es que la cámara de este juego es que es odiosa es que es odiosa es que es odiosa tío y no hay más que decir punto es que la cámara de este juego es lo peor que hay pero vamos bajo pena de muerte quiero que me voy a la cuenca otra vez uy dios como vota el tío en el sitio que no tiene que votar lanzame a tío venga corre dime que esta vez no te pasas de largo que te pasa que se pasa que se pasa casi quítame el coño tío en serio que los bichos estos estén aquí no ayuda a odiós mir at Vale, chicos Vale Hace el salto grande En plan, mira el pedazo de salto que ha hecho ¿No? Ayudáis, bichos de mierda Que me hacéis perder el tiempo, tío Me ve pa'l lado Me ve pa'l lado Me ve pa'l lado Joder, tío, me cago en su puta madre Qué asco de tío, macho En serio, hablo con él y me tira de lado, tío Que te he hablado recto, coño Es que es injusto, tío Es que no te da tiempo Porque como tienes que depender De donde un coño quiera el tío que te tire Pues ya está, tío Es que es injusto, tío Es que me cago en la leche Que te pones en línea recta con él Y te tira el tío pa'lá En vez de recto ¿Sabes? Porque salga los cojones a él Pues tío, así me cabrea Pues no me voy a cabrear, cojones Es que es injustísimo, tío Si estoy mirando pa'l sitio Tíreme pa' dónde estoy mirando Macho, no pa' dónde te salga a ti de los huevos Porque sí Porque te salga a ti Porque quieras putearme la misión Porque me acaba de putear la misión El cabrón ese Lo ha querido él Básicamente Ay, yo no lo voy a tirar recto Pa' que coja la última moneda No, no Lo voy a tirar de lado Pa' que se joda ¿Sabes? Mira, la primera vez que se pasa de largo Ya es que hasta se pasan de largo Aquí ¿Veis? ¡Joda! Que no es difícil Que lo peor es que no es difícil Es que Me cabrea porque no es difícil Es muy fácil Pero me cabrea porque No puedo controlar Hacia dónde esta gente me va a tirar Eso es lo que me cabrea Que te tiran pa' donde Sabe de los huevos, tío Y eso es lo que me cabrea ¿Veis? Hay veces que te tiran bien Hay veces que te tiran Como esa de los cojones Tío, en diagonal Recta para vida Y me tira por el lado ¿Veis? Que me tira por la derecha En vez de en línea recta, tío ¿Veis lo que quiero decir o no? Mirad, ¿eh? Línea recta con la sombra De la moneda Mirad, ¿ves la vida ahí delante, no? ¿Veis, no? Mirad, línea recta A ver dónde me tira ahora Mirad, ¿eh? Mirad ¿Lo veis? ¿Veis el cabreo? ¿Veis el cabreo que tengo? Pues por eso Tío, estoy mirando Para la puta sombra De la vida Tírame para allá No pa' donde te salga A ti de los huevos, tío Es que me cabrea Porque esta gente Te tira en pa' donde Le da la gana Es que así gano yo también, ¿sabes? O sea Si no puedo ir Para donde quiero ir, cojones Porque esta gente Le da igual, ¿sabes? Pues a ver qué hago con mi vida Claro que sí, ¿ves? Ahora no coges la moneda ¿Qué te pasa, tío? No, en serio Tío, vete a la mierda ¿Quieres? Es increíble, tío Es increíble ¿Ves el cabreo, tío? ¿Veis lo que me cabrea De la situación o no? Lo estáis viendo, ¿verdad? ¿Veis lo que me cabrea De la situación, no? Lo estáis viendo, ¿no? Pues eso Que el tío me tire Puedes salir de los huevos, tú ¿Para dónde le da la gana a él? O sea Ya está Me ha tirado tres veces Puedes salir de los huevos No vas a coger la moneda Porque no quiero Me ha dicho este tío Ahora mismo así Porque sí, ¿sabes? Venga, no, no, no Da igual las veces Que yo te dance Te voy a tirar por el lado ¿Para qué no la cojas nunca? ¿Por qué sí? Para que te jodas Ya está Fin Ay, venga, no Sigue, sigue tirándome Para donde te salga De los huevos Y no me tires para la vida Venga, no, sí, sí No, sigue, sigue Estupendo Ahora tírame por la parte izquierda De la vida En vez de por la derecha Como antes Muy bien Ahora a ver ¿Por dónde me tiras? No, venga, tira, tira No, tírame Dios Es que me cabrea, tío Me cabrea porque no Porque es una cosa Que es súper fácil de pasar Que es que esto es súper fácil Que no tiene complicación ninguna Chicos Pero me jode porque Tengo que estar a expensas De que estos bichos Estos tíos me tiren bien Si me tiran mal Ya no me la paso Es que es eso Y como ellos te tiran Para donde le da la gana Que es lo que me cabrea Que te tiran Para donde Sabe los huevos a ellos Aquí el señor Le estoy dando a la vez Para hablar con él Y el señor dice No me sale de los huevos A hablar contigo Ahora, eh El tío ese Es que Voy ya mal de tiempo Y ahora, vamos Como no me lo paso Ni de coña ¿Sabes? Lo tengo que hacer Si quiero Pasarme esto Ahora mismo, tío Es que la cámara es maravillosa La cámara se gira Y si no está en línea recta Para donde tú tienes Que te estás mirando Para donde tú quieres caer El Mario A dice Tengo que caer ahí Pero como la cámara está girada Me muevo 70 centímetros A la izquierda Para putear nada más ¿Sabes? Porque como la cámara está girada Me sale de los huevos Caer donde yo quiera Es que me cago en la cámara Que asco de cámara, tío Es que me cabrea, tío Es que yo flipo, macho Es que el tío salta Cuando la cámara No está donde tiene que estar El tío salta Para donde le da la gana, tío Es que me cabrea, macho Es que me cabrea Es que es asquerosa La cámara de este Mario Es asquerosa No hay otra palabra Para denominar esta cámara Asquerosa, tío Todo el capítulo aquí Porque sale de los cojones El juego este, tío No, no Le sale todos los huevos a él Tirarme por donde se los cojones A los personajes Y no coger las cosas Porque se le metió en las pelotas Al juego este Que yo juegue con esta gente Y que me tire donde le dé la gana Por mucho que yo Intente caer en el sitio Esta gente Me va a tirar por donde le dé la gana Coño, que estoy hablando contigo, tío Tío ¿Dónde vas con esa conversación Que he tardado cinco segundos En quitarse, tío? Tiene que girarse Si no se gira No puedo Gírate, desgraciado Que voy mal de tiempo Que si le hablo ahí atrás Me quedo corto O me pasa de largo Que ya me ha pasado antes No veo, no veo No veo, tío No veo, no veo Vale Vamos a coger la que está ahí delante Primero A lo mejor este tío Te da una moneda azul, eh Es bastante probable Vamos, oye Se encargará mejor del futuro Otra vez no me ha hecho El salto grande, tío Qué cabrón eres A ver Línea recta Línea recta ¿Vale? Línea recta Venga Por Dios Qué asco la misión, tío Qué asco, tú Si tengo que venir aquí Por una moneda azul Para Del tío ese que está corriendo Volveré Pero vamos Solo tengo que hacer eso No hay que hacérmelo más Claro, qué horrible, eh Qué asco de misión, colega Qué ascazo de misión Por culpa de los tíos Que te tienen desde la gana, eh Joder Qué ascazo, tío Bueno, conseguida Siguiente ¿Cuál es esta ya, por cierto? ¿La sexta? Uh, quedan tres La siguiente es el Mario Que hay que coger Y la última Pues vete El rescate de los diez forestanos Vamos, eh Diez Ojo Vale, sí Pero llenamente Supongo que toca lavarlos ¿No? No, parece muy complicado A ver Oh, no Fui a dar una vuelta Y cuando regresé Me encontré Con esta calamidad No me lo puedo creer Algunos de los aldeanos Están atrapados dentro Al menos he logrado Evacuar a los que estaban Ahí detrás ¿Qué hemos hecho Para merecer esto? Creo que voy a llorar Siento mucho volver a molestarte Pero ¿puedes ayudarnos? Hay diez aldeanos Atrapados en ese lado ardiente Te necesitan Me siento súper importante Ahora mismo Y ahora paso y digo Que les den Y me voy Y salen los créditos del juego Y no esperaba yo Un final tan bueno como ese A ver Ah, que hay tiempo Ojo Vale, hasta que no los lave bien No lo dan por bueno Ojo Aquí hay dos ¿Se ha lavado? Sí, ¿no? Cuatro Es el quinto Ahí está el sexto Ahí Tengo un pequeño problema Que no hay agua por aquí Séptimo El octavo está aquí Que lo he visto antes Chiquitico Me quedan dos Aquí hay uno Coño con la cámara Que asco de cámara, tío ¿Y dónde está el último? Una buena pregunta No lo veo No lo veo Ahí está Se ha acabado el tiempo Vale Ah, al menos no ando a tiempo de más Mira dónde estaba el agua Para recargar esto Tiene que venir hasta aquí Para recargar el agua ¿Y ahora qué? Por cierto Aquí tampoco podemos coger Las cien monedas Según veo Supongo que habrá que hablar Con el tío este Que estaba allí No, yo sé Deduzco No lo sé Eres el salvador De la aldea foresta Te debemos mucho Te rogamos que acepte esto Como recompensa Muy bien Esta ha sido fácil Y rápida La verdad Ahora hay que coger Al marichungo Por última vez Al menos en misiones Y la octava No sé qué habrá que hacer Pero Sigo sin saber En qué misión Coger las cien monedas Chicos En la del Yoshi Podemos coger unas Sesenta y tantas Pero las otras treinta No sé dónde estarían ¿Sabéis? Seguramente en la octava Yo creo que va a ser En la última Seguro No sé Vamos No tengo idea Pero yo espero que sí O en esta Vamos a hacer Ahora de coger al mario A lo mejor hay un montón De monedas El mario chungo ¿Verdad? Como siempre ¿No? La caza de mario oscuro Oh wow No me lo imaginaba Que va Solo porque La séptima estrella De todos los mundos Séptima sol Siempre es el tío este No hay monedas Por lo que veo Si de cerca ahora mismo Tiene pinta de que Aquí tampoco Vamos a poder coger Las cien monedas Ni siquiera hay monedas Allá abajo Así que ya veis Le puedo dar desde aquí Le he dado Ojo Que va poniendo El suelo de mierda Ojo Como es la última Lo veo Necesito que se pare Vale No se puede hacer con paciencia No hay problema Despacito Se va parando Le voy dando Y hasta si Hasta que pierda Toda la vida Como siempre Chicos No tiene mayor complicación Este mario Ya lo sabéis Me he dado Ahora no sé dónde está Ahora lleva el menor Desgraciado La cámara Tío Fadilita Coño Hemos dado No hay prisa Tranquilidad Cuando se pare Pues ahí le damos Ahí está Mientras le vayamos dando Se pasa Ya está Ya está ¿Ves que os he dicho? ¡Aaah! Esta te la guardo Venga Cuando te pillas el truco Este bicho ya no es tan difícil Lo he imaginado Este Le va a Tiene como una vida Que no se ve Pero una vez que le quitas toda la vida Se cae El suelo Se queda tonto Y ya lo coges Así que digo Con correr detrás de él Cuando se pare Le dispareis algo Le vais quitando vida Poco a poco Llega un momento Que se cae Y ya lo coges Lo que he hecho Básicamente Oh tía Otra vez ¿Qué dices? ¿Pero dónde vas? Ah Creo que es esa España al final del juego Puede ser Me ha inundado la ciudad ¿Qué dices? ¿Ahí no? ¿Y por qué con este aquí abajo? ¿Eh? Bueno Tiene pinta de que voy a tener que pasarme el juego por cojones Chicos Por lo que veo Porque me obligan No es porque yo quiera Las cajas no están ahí abajo Para poder subir arriba Para entrar en la misión O sea que tengo que ir por cojones allí Pues nada Valeo 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 Todo vuelve a ser luminoso Han vuelto ya nuestros soles No lo sé ¿Por qué este está tan tranquilo aquí? Rollo ¿Y está la ciudad inundada? A ver Quiero subir Pero no podemos Chicos Parece que voy a tener que pasar el juego Me gusta o no Mira dónde está el desgraciado No le hago nada Porque lo tengo que seguir ¿No? ¡Hala! Parece que vamos a ir a matar al boss final Chicos No quería Pero Montaña del fuego Aquí hay monedas azules también Hombre Obviamente es montaña del fuego Como se nota que es el final Vamos a mirarlo en la página Espérate Por si acaso No vaya a ser que la montaña del fuego No sea el final Sí Montaña del fuego A ver Pero a ver ¿De dónde? Es el final chicos Sí Verán como una ciudad delfino está inundada Sube todo el edificio Vale Entra aquí Allí verán al falso Mario Que entrará en una cueva Así que le accederá a la montaña de foco Allí deberás saltar por las plataformas Con pinchos Y disparar agua A las plataformas con fuego Así llegarás a un mar de lava Salta a la barca Y dirígete disparando agua Hostia Eso en serio Al lado contrario ¿Dónde quieres vaya? Vale Ten cuidado Porque si chocas Se hundirá Cruza el mar de lava Coge el propulsor Y disparate a las nubes Que hay encima Cuando llegues a la cinta Te enfrentarás Al boss final del juego Que bueno Tampoco hay que ser muy listo ¿No? Para saber quién es el boss final De este juego ¿Verdad? ¿Quién será? Empieza por vos Y acaba en ser Bowser Oh Dios A ver Dentro de la montaña Encontrarás a Bowser Y también su hijo Y la princesa Para el estudiador Debes convidar Por el borde de la bañera Y llegar hasta los símbolos Circulares Negro y rojo En una Sitúate encima Utiliza el propulsor Para llegar muy alto Y cuando usted se va Hace el salto fuerte La plataforma se romperá Y caerá Podéis volver al borde De la bañera Repite este proceso Con los cinco símbolos Con la llama Y vencerás Vale 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 Chicos Vamos a ver el final del juego Pero obviamente No hemos acabado Porque hay que sacarse A 120 soles Ya sabes A ver Lo primero que disparar A la mierda Esta con fuego A ver 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 Hay que quitar el fuego De las plataformas Tío Dios Me la acabo de jugar Que flipas Aquí Que ser hijo de fruta Tío Hay que ser hijo de fruta Tío ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? No ¿Qué os he dicho? Voy a quitar el fuego A ver si sale No va a ser que salga De nuevo Una mierda Claro que sale No va a salir Bueno Yo imagino Que si salto Así se apagará ¿No? Ah Míralo No veo una mierda Así que Vale Estaría bien Poder ver Lo que está Donde tengo que ir Vale No sé si habrá alguna moneda más Espero que no Yo de momento He cogado lo que veo De todas formas Aquí no creo que haya Muchos sitios Para esconder monedas No lo sé Azules Digo Vale chicos Esto Esto no sé Para dónde es Tío Yo imagino Que será Aquí Aquí enfrente Aquí enfrente Aquí enfrente Aquí enfrente Quita el pincho Vale Aquí podemos recargar agua Menos mal Imagino Que aquí va a haber Una moneda azul ¿Verdad? Ah Una vida Vale Ya sabéis Cómo va esto ¿No? Tenemos que cruzar Esto sin chocarnos Con nada Si me choco Con algo La barca se rompe Y A empezar de cero Fácil ¿Eh? Claro que sí Ya se me está yendo Para el lado No A ver Tío Se está girando Cuando no quiero Se gire para allá Vale Voy despacito No tengo prisa Ninguna No porque Si puedo llegar al boss Y matarlo ya Y quedarme tranquilo Mejor ¿No? Hay una caja Ahí en medio ¿Dónde vas? La pregunta es ¿Esa caja Tendrá una moneda azul O algo? Es que no lo sé No es agua Vale Nada Nada Eso es para recargar Por si me quedo sin agua Esto me pensadillo Para que no me la líen A ver Hay que girar un poco La barca Para este lado Tal que así Y seguir dándole Propulsión así Poco a poco Vale chicos Esto es bastante difícil ¿Eh? No parece fácil Os lo aseguro Parece Pero no lo es ¿Qué estás haciendo? Gira Coño Vale ya Ahora Dale fuerte Dale fuerte Oh no me digas Que hay que hacer No tío No me hagas esto ¿Por qué? Hay monedas azules Chicos ¿Por qué me haces esto? Tío Mira Mira el montón De monedas azules Que hay aquí Loco Joder A ver Quiero girar Quiero girar esto Un poquito Solo un poquito No hay que darle mucho Un poquito más Vale 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 bueno Si me matan Bueno al menos Cojo la moneda azul Yo que sé Esto es un caos Aquí la que se va a liar ahora es chica Verás tú Para coger la otra moneda A ver Esto no es fácil Os juro Que es súper jodido Que no me da azul a él Tío Voy a dejar Porque si no No puedo girar la cámara ¿Sabéis? Vale Esto es horrible Hay otra moneda azul allí Mierda A ver Hay otra escondida Joder A ver 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 Estoy intentando A coger las monedas Para no tener que volver A entrar aquí Nunca más A cogerlas ¿Sabéis? Pues por eso A ver Vamos a hacer Un poco más así Para que Pueda girar Yo quiero Tranquilo Vale Quieto parado Uy La barca Que falso eres Tío Juego de mierda Que falso eres Que falso eres O sea Yo flipo Se ha chocado Con la parte de atrás De la isla Que no tiene nada Ningún sentido Que se ve ahí Tío Muy bien No, no, no Si es lo que quieres Vale, vale Los pinchos Tío Que son maravillosos Se quitan Súper rápido Pero cuando no ¿Eh? Cuando quieren dar Por culo Que es el desgraciado Bueno, mal Que aquí dan vidas Tío Por lo menos Dios He visto el PCS Que cerca ha pasado Venga Ahora 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 One Vale, hemos llegado a la barca Lo positivo es que Hay dos vidas aquí siempre, entonces Tenemos vidas infinitas para coger las monedas Pero es un coñazo que flipas, tío Vamos allá, venga ¡Yuhuu! ¡Venga, a tope! ¡Vamos a morir del tirón! ¡Siii! Me encanta, tío Me parece fascinante que tienes para atrás en línea recta Y el barco se doble hacia la derecha Pensado de los cojones, ¿sabes? Es increíble, tío Es que este juego es maravilloso, tío Y unas cosas de falsas, tú Pero falsas, ¿eh? Pero falsas hablando de poder, ¿sabes? Falsas de la falsedad ¡Uf! Me mato No quería hacer esto, pero bueno Ya que te pones así Yo flipo, tío Se le cae el agua encima y no se apaga, ¿sabes? Estupendo Muy bien, sigue así, ¿no? Sigue así, no, sigue así Bueno, bueno, bueno Pues ya no me he pasado el juego ya Lo sabéis, ¿no? Porque he llegado Iba a matar a Bowser y punto Pero no Como tengo que coger las putas monedas azules Que es que están en un sitio que manda huevos también Están en el peor sitio posible Me han hecho las monedas Es increíble, pero es cierto Este trozo es bastante fácil, ¿eh? Lo que pasa es que hay que saber cuadrar los saltos No tiene más Igual que ahora Es muy complicado, como podéis ver Es solo saber cuadrar los saltos Ya está Una vez que cuadras el primero Los demás van solos Que no te tienes que complicar mucho Vamos, la vida para llegar Aquí lo jodido es la barca, tío Que la barca se va para donde sale Las cojones, ¿tú? La barca se va para donde le da la gana, ¿tú? Mirad, ¿eh? ¿Veis la barca, no? ¿Veis la punta, no? Mirad, ¿eh? En línea recta estoy, ¿eh? Mirad Mirad cómo se gira para la izquierda Me son los cojones, ¿eh? ¿Lo veis, no? ¿Veis lo que tengo que aguantar, no? Pues eso Todo porque le sale las pelotas a la barca Esto es un locurón Es un locurón, chicos Esta misión es un coñazo Lo de la barca Más que otra cosa O sea, la misión es fácil en sí Lo que pasa es que Por lo menos llegar al sitio es fácil La cosa es llegar con la barca O sea, coger las monedas, tío Es lo que hay que hacer ¿Por qué te giras para allá? Si digo la verdad Me conviene que se gire para allá Fíjate Vamos a coger esa moneda azul que hay ahí Venga, va Joder ¿Sabéis lo que es el estrés? Pues es esto Me cago ¿Por qué tienen que poner tantas monedas azules aquí, tío? Y es que hay otra Y me cago la leche Es que hay otra Y voy a coger las que están más a... Más alejadas Y luego las que estén cerca de la plataforma central Creo que las cogeré rodeando con la barca Y ya está A lo mejor va a ser más fácil No lo sé, ¿eh? Yo estoy aquí probando Probando cosas Sigue, sigue, ahí, 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 ahí Ya casi está Ya casi está Venga, esta la tenemos Va Uy, 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 uy La siguiente, ¿qué? La siguiente está ahí atrás Mal, ya vamos mal Vale Eh, gira Gira, gira, gira Gira Dale, chicha, dale, chicha Dale, chicha Y ahí Que va girando para la izquierda Que es lo que queremos Gira Gira, 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 gira Gira, gira, gira Que no te vengas para atrás Quiero que gires Un poquito más Un poquito más Perfecto Para, para Me cago en la cámara Me cago en la cámara Me cago en la cámara ¿Habéis dicho que me cago en la cámara? Pues eso Vale, tenemos otra Venga Madre mía Esto es un caos, tío Me quedan esas dos de ahí Pero las voy a dejar para el final Voy a coger las que están por aquí chungas Por atrás Por si me caigo Lo que sea, sabéis Luego Cuando llegue Cojo las que están ahí delante Que son más rápidas Porque están cerquitas Así que vamos a coger las que están más lejos Que son estas Y ya veremos La lía, la lía, la lía Vale Un poquito para allá Venga Un poquito de ritmo Y... Perfecto A la otra Venga, vamos bien Vamos bien Vaya, vaya Esco de misión Vale, venga Vale, hay que seguir girando Gira, gira, gira Esa moneda Esa moneda está muy chunga De coger Está muy pegada a la pared Chicos Pues yo cojo esta moneda Esta es la que yo me caí antes ¿Verdad? Puede ser Menos mal que cae agua Por ahí, veis Que te recarga la mochila Por si acaso Menos mal Vale, la tengo Venga Vale, no hay más moneda Esta es la que me caí antes O sea, ya están todas A excepción de las dos Que quedan por allí delante Chicos Vale, ok O queda otro aquí atrás No sé si queda otro aquí atrás De esto No lo veo, no lo veo Parece que no Vale, esto va a ser jodido Pasar por aquí Es muy estrecho, chicos Vale Había dos, ¿no? ¿Dónde están las...? O sea, sé que hay una Y la otra de esta Allí, vale Ya la veo Vale, chicos Vale Necesito avanzar Gira, gira, gira Pasar por ahí Va a estar muy justo ¿No? Un poquito a poco Un poquito a poco Mira, tengo las dos Si lo consigo Puedo coger las dos En línea recta, chicos Esas son las dos que quedan ¿Eh? No hay más En teoría Poco a poco Poco a poco No hay prisa Tranquilidad Esta está allá Esta está allá Esta está allá Bien Queda aquella, chicos Esa es la última ¡Oh, Dios mío! Ya podemos ir a matar a Pouser El capullín Vale Cuidado No te acerques al muro Que luego pasa lo que pasa Cuidado Vas para el muro Vas para el muro, tío Cuidado Cuidado Despacio Despacio Joder Qué tensión Qué estrés Va, ya casi está Ya casi está Tranquilo Mira, si lo dejas Va solo Va solo Va solo Va solo Va por culo ¡Uf! Dios Qué asco de misión Vale, ya Ahí te quedas, tío La arca asquerosa A ver Hay alguna moneda más azul por aquí Así rápidamente Que me haya dejado Parece que no Las cojo Para no tener que hacerlo luego O sea, no es para otra cosa Ahora tenemos que subir Supuestamente A la nube esta Así que vamos allá Y para ello Hay que coger esto Vamos allá Ah, tengo que ir de nube a nube Vale, ok Vale Vale, ahora qué Hay otra nube ahí arriba Hay otra nube ahí arriba Vale, tranquilidad Cuidado que se mueven, eh Vale, ya Hay una vida ahí Que le va a coger Quien yo me sé Obviamente Porque yo no Estupendo Y la última nube es esa Adelante Uy, Dios Esto se mueve muy raro Ah, vale Que se meten para atrás Y para adelante Vale, chicos Esa es la nube del boss, eh Eso que hay ahí arriba Que está rojo Ole El boss, chicos Mamá peach Mamá peach Hola Hostia, qué grande es Hostia, qué grande es Es grandísimo Es grandísimo, tío Vale A ver Sé cómo matarlo Lo que creo que la cámara Me la puede liar parda, eh Me la puede liar pardísima La cámara Ya morí Vale, no sabía que se rompía Eso, tío Me cago la leche He querido coger la puta vida Si no me hubiera parado por la vida Bueno, no No sabía que se rompía No lo ponía tampoco Donde he ido la wiki esta Así que vamos allá Esta vez ya sé lo que hay que hacer Así que No hay problema Vale, hay que tener cuidado Porque El agua cuando sale Te da y te quita El agua ese Oye Oh, mierda Oye, 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 oye Joder Qué suerte he tenido Me he mal Oye, oye, oye Eh, eh, eh Que no me puedo Tío Eres un hijo de puta Bowser Deja de tirarme Me tira el fogo El cabrón por delante mía Para que me lo coma Tío, con patatas Voy a morir Y no me puedo curar Que es lo peor Estoy muerto No, tío Venga ya Que me he tirado bien Colega Que llegaba de sobra Falso Es que el Bowser de agracción Me tira Me tira lo del fuego Justo delante mía Para que me lo coma con patatas Y no lo puedo esquivar Tened en cuenta Que yo no puedo saltar O sea, tengo la mochila Cohete No puedo saltarme El fuego que me tira ¿Sabéis? La cámara La cámara es horrible ¿Veis lo que os digo, tío? Es que me la tira el cabrón Delante mía No puede tirar como ahora Por del... No, delante mía Eso es Tírame cohetes Que me lo coma con patatas Tío, pues te se ha tirado huevos Hostia, habéis visto Vete a la mierda, tío Oye Oye Oye, tío Oye Es muy injusto Eres muy injusto, Bowser Me parece súper injusto Lo que hace, tío Es muy injusto O sea, me acaba de quitar Toda la vida Porque la salía De los huevos a él Así gano yo también ¿Sabes? Qué falso eres, tío Es que hay un pastel Esta vez Vete a la mierda ¡Ah! Tira tus mierda De fuego Para donde quieras Pero a mí no Me acabo de jugar Que flipas Aquí mi peleta A la mierda A ver, chicos Estoy un poco estresado Ahora mismo, ¿vale? Es muy difícil Bueno, he cogido la vida Eso es bueno Oh, me he quemado Mierda Oye, oye Oye Vete a la mierda, tío Pero, ¿cómo puede ser tan injusto? O sea, me caigo a la del agua Sale volando Y se cae al vacío No se puede No está programado Para que se caiga En la de esto, tío Pero, pues, el más falso Es injustísimo Me lo más que me han dado la vida Por cierto, ahora mismo Si no estoy en la mierda Eso de que el agua me dé Porque sale los cojones Al juego Me parece maravilloso Tira, tira para acá Mira, voy para acá Voy para acá Voy para acá Ahí, así me gusta ¿Veis lo que pasa? ¿No? Lo estáis viendo, ¿verdad? Se buguea el juego Y me quita vida Por toda cara ¿Lo veis, no? O sea, atravieso la pared Y me dice el juego Ay, que te has caído Te quito vida ¿Por qué? Porque me salen los cojones Y tú vale, gracias Bueno, no lo que quería Pero bueno Mientras que... Oh, Dios La cámara se gira sola, tío Es horrible En serio Oye, si me quedo sin agua ¿Qué pasa? Hay un montón ahí Ya en el centro Pero... Me queda uno, ¿no? Me queda uno, chicos Es imposible, tío Es que la cámara me la lía, tío Se me gira Es que la cámara Está todo el puto día girando Es que me cago en la cámara, tío Os juro que la cámara Es lo peor que he visto En mucho tiempo En un puto juego, tío Es que es asquerosa, tío Que yo no puedo mover la cámara Que si la muevo Se gira sola Y la pone como el juego De esas dos cojones, tío Que es que así no puedo ganar ¿Entendéis? ¿Entendéis el cabreo que yo...? ¿Veis el cabreo también de...? No llego No voy a llegar No voy a llegar, tío Es que es increíble Es que te caes a lo de agua Y te tira el vacío No te tira la pasarela, no Al vacío Para que te mate por cojones, tío Es que si gano yo también, cojones Que no es difícil el boss, eh Es muy fácil El jodido es la cámara La que me está liando es la cámara El boss está tiradísimo Pero la cámara No la soporto, tío Claro que sí Claro que sí Se te ha ido a darme, Bowser, eh Y hacer así porque si no ¡Ah! Que no, Bowser Que ya te he pillado Por lo menos lanzallámase como pararlo Para que no me de El problema ese es La cámara ¿Veis que gira? Es que yo no estoy haciendo nada Si yo giro la cámara ahora La cámara automáticamente gira sola, eh Es el problema que tiene este boss Que el boss en sí No es difícil Es increíble O sea, salto Y me pone el cabrón el fuego Donde voy a caer, ¿sabes? De todos los sitios Donde puedo ponerme Me lo ponen donde voy a caer, tío Increíble, loco Dime que llegas Vale ¡Uh, uh, uh! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! ¡Joder! Puta cámara Me queda uno, ¿no? Me queda uno, chicos Solo... Vete a la mierda, Bowser ¿Qué pasa con tu rollo? Y tú, hijo capullo También vete a la mierda Me queda uno, chicos Me queda uno Creo que lo mato ahora Si todo va bien Lo mato ahora A ver, a todos por culo, Bowser Dios ¡Qué asco le he dicho! Es facilísimo de matar, eh Os lo juro que está tirado Pero la cámara, tío Me ha vuelto loco La cámara de este juego Os lo juro que es lo peor Que hay en este mundo, tío Es que no... Se gira sola Que yo no la giro Es que gira automática Yo la pongo para ver Y la cámara dice una polla Te pone así y punto Pero que quiero mirar para allá Que no, que no Que así Y ya, pues nada Sí, tío Bueno, vamos a ver el final No hemos acabado, eh Y hasta que no cojara 120... Los 120 sonidos No acabo, eh Que lo sepáis Ya para lo que me queda Debe terminar ¡El robot se ha muerto! ¡Bien! ¡Ojalá! Muérete, anda, sí Toma por culo Que no te quiera ver Ni en pintura, te lo acuerdo Que penita, sí Tal vez, hijo Un placer Por fin Toma por culo Tira al fondo del mar Que se quede ahí abajo Qué asco de mochila Mario, mira Que miramos ¡Oh, guau! Es el sol Que me acaba de dar Bowser, ¿no? Bueno, me he pasado el juego Pero porque me ha obligado el juego, eh No porque yo quisiera Toma Mira, mira la gente Fiesta Mario, te queremos Eres un desgraciado Pero te queremos, Mario Mira Bowser y el hijo Ahora se ha hecho súper chiquitito Bowser La antena es gigante Junior, I've got something Difficult to tell you About the princess La princess No es tu madre Estupendo Que grande No era obvio, ¿sabes? I wanna fight that Mario again Fíjate Si, si, descansa Anda, anda Que grande tú A ver, el final tan esperado ¿Me dará un besito en la nariz O no? El de 64 Me ha llevado un besito en la nariz De ella Pero aquí, a ver Me han arreglado la mochila, ¿no? Estupenda Guau Claro que sí No podías tirarlo al fondo del mar Que por culo No, me lo tienes que arreglar Que asco Bien Me he pasado el Mario Sunshine Chequeate Pero no está 100% Hasta que no me lo hago 100% No paro O sea, que no cojo las 120 estrellas O sea, los 120 soles, chicos Aquí No se para Disfrutemos del final Maravilloso Se supone que las fotos Son las vacaciones Que están teniendo, ¿no? Digo yo Mira, esa misión asquerosa Joder Mira, pedazo de pez Más grande que ella Que ha pescado Peach El Mario de Super Nintendo 64 Por lo menos nos dio un besito En la nariz Peach Pero en este No nos ha dado Ni las gracias Por salvarla O sea Lo único que ha dicho Al final Ha dicho Mario En la pelea final Cuando me llega Ha dicho Mario Y luego en el final Ha dicho Mira Para que miremos al sol Y ya está No ha hecho nada más Es increíble Vaya final de mierda O sea Me he partido los cuernos Para salvarte Y no me dan Ni las gracias Porque es que no me dan Ni las gracias Tío Por lo menos eso Tía A ver Espero que salga algo Al final de los créditos ¿No? Pero A ver A ver No me he fijado Quien era el que ha hecho la cámara Que seguramente hubiera salido por ahí Pero vamos Ojalá Haya comió Hostias Como panes Durante toda su vida Porque madre mía Que asco de cámara Mira eh Al lado de pitch Claro Pero es ni un besito De gracia A ver ¿Saldrá algo o no? Y Fin Ah Pues no ha salido nada Ajá Ah mira El tonto este Esa es la brocha Del Mario chungo Es una foto No ha hecho nada Solo ha mirado ¿Desea guardar? Mmm Si Bien Nos hemos pasado El Mario Sunshine Pues ya está Hasta aquí llegamos hoy Jajajaja Bueno más chicos Venga Chicos Se despide este capítulo No me acuerdo que sea de Super Mario Sunshine Como si os ha gustado Podéis compartir Suscribiros Siguiente capítulo Continuamos Que esto no ha acabado Hasta que no cogera 120 soles No paramos Que me quedan pocos ya De hecho Así que nada más Nos vemos en el siguiente Y como siempre os ha gustado Yo digo Pues dale que esos likes Arriba Vamos al like Perdíme 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 Que yo vea que os mola Y damos caña Al siguiente Mario Que nos empezaremos Cuando acabemos con este Que todavía nos quedará Mínimo 2 o 3 capítulos Digo yo Será el Super Mario Galaxy ¿Vale? Así que bueno Vamos al lío Venga hasta el próximo Adiós chicos Adiós chicos